La basura, lo que es desecho de alimentos, lo he hecho, lo que es arroz, ya lo que sobra de la comida lo he hecho es mal porque los pececitos, mira, se los comen. Yo les hago una muestra, ahora va a quedar como acá los pececitos comiendo, se los me van. Y lo que es de conchas de papa, plátano y eso, las he hecho en un tarro y las voy a echar y las revuelvo con tierra y hago un compó para sembrar las matas que allá la muestra está en donde les hago los abonos con las conchas esas de lo que es papa, desecho de eso. Y cuando compro enlatados como atún, esas cosas, las utilizo, colan las ticas, las lavo con la bola, las pongo al sol, las seco y las reutilizo a veces para moldecitos, para hacer dulces, para hacer puricitos y esas cosas. ¿Hasta cuándo? Nos están pagando unos emperadores para recoger basura y porque tienen que botar la basura al mar en vez de ponerla en la puerta, saben que viene dos veces a la semana. Y botan y yo no sé por qué no se concientizan. Deben de concientizarse de eso, pero la mayoría no se concientiza de eso. Yo he visto a muchos niñitos que se comen un dulce, un paguillito y lo echan a la bolsa de la basura, mientras que un grande se toma la gaseosa. Ahí está la caneca, no, la tiran en la caneca, oye, metenla en la caneca. Ese es el problema que tenemos. Los comandos no se concientizan, que si todavía será, como dice un dicho, la unión hace la bolsa, las cosas vuelan diferente. Los comandos no se concientizan.